Gracias por ver el video. Sí, bueno, tenéis que entrar a una página que se llama kahut.it y poner ese código. Los animamos a todos a que juguéis, va a ser muy entretenido. Y bueno, los ganadores que acierten todas las preguntas se llevan un pequeño regalito. Así que… Hay 25, 30, bien, muy bien. Bien, bien. Va subiendo ahí. Bueno, estamos casi, creo que casi al completo porque hay como ya 100 personas. Muy bien. Bien, bárbaro. Bueno, ya empezamos. Empezamos. ¿En qué edición estamos del evento LACNIC-LACNOG? ¿28, 17 o 8? Es decir, ¿cuántas ediciones han celebrado LACNIC-LACNOG juntos? Bueno, esa era la pregunta trampa. Es con trampa, es con trampa, es con trampa. Todos atentos porque son 10 segundos, así que hay que ser rápidos. Bueno, José quedó primero. Empatado con Carlos M. Sí, empatado con Carlos M. Empezamos. ¿Cuántos asistentes vinieron al evento? 487, 516 o 573. Hoy, hoy, esta semana. Está la semana. Bien, muy bien. 516 asistentes. Bueno, Carlos M. va primero. Arreglo. Va la siguiente. ¿Qué porcentaje de mujeres han asistido al evento? 15%, 12% o 24%? Recuerdo que en el evento pasado fueron 15%. Muy bien, 59%. Muy bien, 24%. Bueno, este es un logro porque el evento pasado en el FOS fue el 15% y se aumentó al 24%. Así que, bueno. Carlos. Ser oculto en segundo lugar y el tío en tercero. Bueno. Siguiente pregunta. ¿Cuántos tweets hubo con el hashtag LACNIV18 o LACNOC2017? ¿1.100, 1.500 o 600? Bueno. 1.100 hubo. A ver, ¿cómo quedaron? Carlos. Carlos, Juan y Breaking. Van liderando el... Sí, ahí. ¿Cuál fue el ancho de banda máximo alcanzado? ¿100 Mbps, 500 Mbps o 50 Mbps? 100 Mbps. Muy bien. 500 Mbps el año que viene, vamos. Bueno, fueron optimistas. Fueron optimistas, exactamente. Lo de 50 Mbps. A ver, ¿cómo quedó el ranking? Breaking. Breaking desapareció. Ah, no, está tercero, Carlos. Ican Wiki, segundo. Miren que con este nombre después tiene que pasar acá adelante y todo. ¿Cuántos access points hicieron falta para la red del evento? 12, 28, 50. Muy bien, 28 access points hay entre todos los pisos. Y creo que en esta sala hay como 9. Carlos puede verificar. Por eso, esperemos que no haya contestado. No, parece que no. Breaking quedó en primera nube. Breaking primero, Carlos M. Y Rial Artuditu, que no sé quién es, me parece que es mexicano, contestó tres seguidas. Muy bien. ¿Qué porcentaje de usuarios estuvieron en dual stack? 35, 10 o 77. Muy bien. 77% de los usuarios estuvieron usando dual stack. Hubo 12 personas que estuvieron usando IPv4 únicamente durante todo el evento. Tenemos que revisar los computadores. Sigue. Los vamos a buscar. Tenemos que... Los vamos a ir a buscar uno por uno. De Uruguay no se van. Bueno, primero, Breaking. Que va a tener que levantar la mano ahora y va a tener que decir... Muy bien. Le vamos a dar el premio. Ah, no. Sí, sí. Get Resort. Sí. Que suba, que le damos el premio. Breaking Carlos M. Y el tío buscamos otro premio también. Lo dona, lo dona al tío. Al tío. El tío, por favor. Venga. Venga. El tío. Tuví a hablar, tenés que decir por qué te pusiste el tío. No, acá está bien. Haga una foto. Bueno, foto con los ganadores. ¡Fuera de la noche! 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 Gracias.